¿Qué vamos a hacer los partidos políticos? Nuestra responsabilidad, apoyar, construir, fortalecer nuestras estructuras, un gran apoyo para Xochitl Galvez y yo creo que la participación ciudadana va a ser muy importante y nosotros así lo entendemos. Xochitl es una candidata en el futuro porque tenemos que agotar el proceso electoral, pero hoy como responsable del Frente Amplio es una mujer sin militancias, es una mujer franca, clara, echada para adelante y va a sumar, va a potenciar la coalición.